Música Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Con ese día me va a pasar Quiero que mis vecinos Cuando vayan pasando Pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que te guste, guste, canto de todo el pueblo Y si tienen algún trago Díganse lo que hace en su mano Quiero que en su puerta se vinen Mi caravana trae Me la caen en su carro La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Conmigo y familia Me suben en mi troca Yo no soy ropa rosa Solo al lado de mi casa Mis hermanos y mis padres Me quedan en mi casa Me quedan en mi casa Y eso no puede evitar De la muerte sangre De su sangre Yo me quedan en mi troco Yo me quedan en mi troco Lo que me quedan en mi troco Yo me quedan en mi troco Yo me quedan en mi troco Yo me quedan en mi troco En mi troco De la muerte me vuelvo Dique verlo y a mi troco Mi presencia es que aquí siga Se cuida más contigo y él que sea mi enemigo También que se ponga alegre, no ella no va a poder verme Porque es como su pensadilla Mi amigo de los niños con los hombres muy valientes Con los amantes existentes y muy asustos con las leyes Al infierno la hermosa noche donde yo me miré Solo lo único que sé, que soy como quince el fiel Un muchacho muy alegre ¿Preparación? Sígueme Cuando llega el cantero Cárgueme el cajón, directito hacia la fosa Los que fueron mis amigos Desde que me bajen Más reverencia de ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me van a ir ustedes con sus armas Ven, si me van a descargar Hasta que se acabe el parque Porque me invito a un mano, dos litros de mi sal Porque ustedes ya van De la fiesta y aparte De la fiesta y aparte Para que se acabe el parque Que me vuelan a hacer Y de ustedes me van 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 a ir Vivo con las otras muy valientes, con las damas del siguiente Y me asunto con las leyes Ahí pierdo la gloria, no sé a dónde yo me iré Solo lo he contestado, ese es como quise ser Mucho muchacho, muy alegre